23 de febrero, una revuelta que fue capaz de estremecer a todo un país y cuyas imágenes dieron vuelta al mundo. Ese día falleció casi la misma cantidad de los últimos dos años. En el 2019 hubo 32 crímenes, en el 2020 51. Sumados dan un total de 83 casos en esos dos periodos. Pero solo en ese 23 de febrero se llegó a 80 muertes dentro de las cárceles. ¿Pero qué detonó esta acción? Autoridades sabían que el asesinato de JL, líder máximo de los choneros, iba a desatar una ola de violencia en busca de cobrar venganza. En ese momento esperábamos una reacción inmediata. Sin embargo, la reacción ha demorado. Entonces el general Moncayo dice, sí, pensamos que iba a haber algo, entonces, bueno, prepárese. Lo que pocos apuntaban es que esa violencia se generaría a la interna de la misma agrupación. Con la muerte de JL, debían asumir el mando sus dos hombres de confianza, Fito y Junior. Pero a las bases no parecía agradarles el estilo de comandar y empezaron los desencantos. Así se dio paso a una sangrienta revuelta que se tomó a las tres cárceles más grandes del país. Le sacaron el corazón, le cortaron la cabeza y todos los brazos y las piernas. Pero ¿cómo era posible que dentro de una cárcel existieran armas mortales? Dialogamos con familiares de algunos PPL. Aseguran que es muy fácil ingresar objetos a la prisión y que todo tiene un precio. ¿Cuánto les cobran por teléfono? Doscientos cincuenta, el más sencillo, hasta seiscientos dólares. Les cobran treinta dólares la guardia. Es la guardia, o sea, cuidarlo, que no se lo quiten. Treinta dólares semanales. A nosotros nos llaman y nos dicen, mira, tal guía te va a estar esperando para recibirte que tú le des el teléfono. A mí me cobraron los ciento cincuenta dólares por meterle un teléfono pequeño a mi hermano. Tenemos también una investigación previa por el ingreso de artículos prohibidos a los centros penitenciarios. Dejan en claro que muchos de los guías se deben acatar simplemente por el temor a las amenazas, ya que dentro de las cárceles el uniforme no genera respeto. ¿Quién manda dentro de las cárceles? Los patrones, los ejes, cada cabellón tiene su comandante. Aquí en todos tienen que hacerle caso y tienen que regirse a lo que el patrón dice. Situación que no es ajena para las autoridades. Ahí hay una forzada servidumbre y algunos aspectos inclusive de forzamiento a relaciones homosexuales, lo cual termina agravando muchísimo más la situación. Informo, José Morales.